Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a realizar hoy un ejercicio práctico de cómo se valoraría la opción de decidirse por un leasing, un caso bastante sencillo, porque el leasing era un tipo de fuente de financiación ajena, en la que la empresa alquila una maquinaria por un periodo determinado y tiene la opción de pagar el valor residual de la mesa para quedarse con ella, para quedarse con un bien inmovilizado o realizar un leasing nuevo con otra maquinaria, bueno pues distinta, que puede ser de mejor calidad o igual, pero evidentemente nueva. En el leasing, el mantenimiento y las reparaciones, si y cuando sean por el uso normal de la maquinaria, no porque la tiramos desde una ventana y a veces rebota, va por cuenta de que nos cede la máquina, no va por cuenta de quien la usa. Vamos a ver un ejemplo sencillo, vamos a suponer que tiene una vida de baño, aunque el leasing recordar que es una fuente de financiación ajena a largo plazo, pero vamos a suponer que tiene una baño, para hacerlo más sencillo, van a tener que hacer un baño y ninguna capitalización a más un baño. Vamos a suponer que la máquina tiene un coste de 75.000 euros y que tenemos la opción A de pedir un préstamo al 10% y la opción B que sería la de hacer un leasing durante un año pagando 6.000 euros. La opción A pues sería un préstamo que tendría un coste real de 75.000 más el 10% de 75.000 que sería en total, pues 75.000 más 7.500 serían 82.500 euros. La opción B sería, bueno pues el leasing, el leasing, bueno pues yo lo que tengo que hacer es multiplicar 6.000 por 12, que son los 12 meses del año, con lo que me saldría 72.000 euros. Y tendría la opción, vamos a llamar B1, de pagar el valor residual que sería 75.000 de los 72.000, el valor residual sería en 3.000 euros y me quedaría con la máquina. ¿Por qué? Bueno pues porque me enamoré con ella, o que usándola con la mujer de mi vida, o lo que sea, o porque me gustó mucho, o por lo que sea, o porque sé que la puedo vender a un colega por 5.000 euros, lo que sea. Y hay otra opción B2, que sería, bueno pues, un nuevo leasing con una maquinaria similar por un periodo correspondiente y en el similares condiciones. Bueno, como veis, en esta ocasión, en esta situación, el coste sería 85.500 euros, la máquina sería mía, en este segundo caso yo pagaría 72.000 euros y las reparaciones y, digamos, el mantenimiento correría a cargo de la empresa que me hace la máquina. Posibilidades diversas, en función de las condiciones de la empresa, en función de si quiere también subvenciones por la destinación y desarrollo, lo que sea, pues tendría posibilidades de acceder a esa situación. Y como siempre, agradezco nuestra presencia y destino hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.